Vamos a hablar de este tema tan importante con el doctor Santiago Zahín, que es abogado, que es experto en derecho laboral y siempre está disponible cada vez que lo llamamos para Radio María Argentina. Santiago, un gusto saludarte. ¿Cómo estás? Muy buenos días, Javier. Muy buenos días a toda la audiencia. Te saludamos también aquí con Cecilia, que estamos recogiendo ya preguntas y dudas de muchos oyentes que, bueno, se enteraron que íbamos a hablar de este tema y las han hecho llegar. Pero comencemos, Santiago, por lo básico. ¿Qué planificaba, o mejor dicho, qué cambia respecto de la ley vigente hasta ahora de lo que va a pasar a partir del primero de marzo cuando entre en vigencia la nueva normativa, si es que no hay algún tipo de planteo judicial que lo impida? Exactamente, Javier. Bien, vamos a comenzar de comienzo. Cuando una persona ingresa, digamos, a un nuevo trabajo, a una nueva relación de dependencia, la normativa actual, que es la ley 23.660, establece que esa persona debe permanecer en la obra social sindical al menos un año. Luego de ese año, recién ahí puede realizar un cambio de obra social. Con esta nueva reglamentación, esta obligatoriedad de estar un año, digamos, desaparece y el trabajador, desde el momento cero que ingresa, digamos, a su relación de dependencia, a su nuevo trabajo, puede elegir libremente la opción de cambiar de obra social, ¿no? Esta denominada libertad de elección va a estar vigente a partir del primero de marzo y como vos bien decías, afecta aproximadamente a 14 millones de trabajadores que están en relación de dependencia, pero también a unos 5 millones más, que son los monotributistas, son aquellos que están dentro del empleo doméstico, ¿no? Y abarcaría aproximadamente un universo de 20 millones de trabajadores aproximadamente que van a tener, digamos, esta posibilidad de ir. Esta llamada libertad de elección tiene una restricción, Javier, que estos cambios que pueden hacer los trabajadores de obra social solamente lo van a poder hacer una vez al año. Es decir, dentro del mismo año calendario, yo puedo una sola vez hacer el cambio, dejar pasar ese año, si no me siento cómodo, no me gusta esa obra social, cambiar nuevamente, pero a partir del próximo año. Claro. Actualmente, entonces, cuando uno entra a trabajar en una empresa, en una entidad, sí o sí tiene que quedarse un año en la obra social del sindicato que, bueno, tenga vínculo allí con la actividad. Exactamente, Javier, exactamente, tiene que quedarse de alguna manera, digamos, cautivo en esa obra social sindical durante un año. Y a partir del primero de marzo próximo, entonces, la misma persona, si entra a trabajar en un lugar, puede optar, por ejemplo, por cualquier obra social, incluso por cualquiera de la oferta de empresas prepagas que hay. Claro, exactamente. La pregunta por ahí que surge normal muchas veces, la gente dice, ¿cuál es la diferencia entre la obra social y la prepaga? Que la obra social, generalmente, son las obras sociales que están, digamos, ligadas a cada uno de los gremios que rigen la actividad. Por ejemplo, gastronómicos tiene su obra social, metalúrgicos tiene su obra social. En cambio, las prepagas son realizadas con fondos privados. Muchas veces son grandes hospitales que se consolidan, ¿no?, y hacen un seguro y una prepaga que rige, digamos, el sistema de salud. Son dos leyes distintas, dos regímenes distintos. De alguna manera, este decreto los va a entrecruzar y los pone, o los intenta poner, porque creo que en la práctica hay que hacer una salvedad, en un plano de competencia de igualdad. En realidad, Javier, en la realidad, esto no mucho se da, ¿no? Si uno ve el valor de una prepaga y el descuento que tiene un trabajador que ronda por el 3% del salario bruto, ¿no?, no se, no habría, digamos, una competencia porque una prepaga es mucho más caro. Más aún, con esta regulación que ha tenido el decreto de necesidad urgente, se está apreciando muchos amparos, Javier, a la luz de que aumenta desmedidamente, ¿no? Una prepaga te puede aumentar, digamos, mientras que la obra social es un descuento de tu salario bruto. Claro, claro, claro. Santiago, buen día. Cecilia te saluda. Escuchando atentamente aquí este tema que desde tempranito viene despertando mucha curiosidad y consulta. Aquí hay alguien que pregunta, dice, si al jubilarme, teniendo antecedentes de cáncer, la prepaga está obligada a mantener el mismo plan que ya tengo. Esto ya no existe. Además, dice, Ospaca, Galeno, algo así, dice, me dijeron que solo puedo acceder a otro plan que es carísimo. Y además, dice, voy a tener PAMI cuando me jubile. ¿Se puede mantener la prepaga el mismo plan? Mire, eso es un tema que en la ley siempre ha estado muy controvertido, porque generalmente la prepaga te cambia automáticamente y el camino es judicializarlo siempre. Recordemos que todo lo que está ligado a la salud, la salud es un derecho humano, es un derecho humano, y las personas que se encuentran ya en estado de adultos mayores o que tienen alguna enfermedad crónica, para la justicia, para la ley, conforman lo que se denomina el grupo vulnerable. Entonces, ahí tenemos nosotros dos componentes donde cobra mucha más relevancia el derecho humano a la salud. Generalmente esto lo aplican los jueces, son los criterios que toman los jueces para obligar, en ese sentido, a las prepagas a brindar las prestaciones. Tenemos dentro del sistema de salud, como ustedes también seguramente conocen, un listado de enfermedades y, digamos, de patologías que ingresan directamente y hay otras que no. En el caso de las obras sociales que tienen los empleados públicos, APROS, ¿hay algún cambio respecto a eso? Bueno, yo lo que estimo, y esto lo vamos a ir viendo, Cecilia, con el tiempo, ¿qué efectos produce, digamos, esta reglamentación? Porque claramente, como decía Javier en el avance, tiene un trasfondo que parece ser que es, o es básicamente, ¿no?, la lucha que tiene el sindicalismo argentino con el gobierno, y el gobierno a esto lo ha tomado como una prioridad. Fíjense que muy pocos decretos ha sacado en este tiempo y justamente ha tratado de reglamentar algo que, digamos, tendría un efecto, para mí, sinceramente, no lo va a tener en mayor medida, de que desfinanciar a las obras sociales porque el trabajador se podría ir cambiando paulatinamente de obra social. Esto, imagínense que esto lo podía hacer el trabajador una vez que pasa un año, y de hecho hay muchos que lo hacen, lo van a poder hacer desde el momento cero de la relación de trabajo, es decir, en teoría no cambiaría mucho, ¿no? Claro, claro. De todas maneras, para profundizar un poco, Santiago, en esto que señalaste, el perjuicio para las obras sociales sindicales se daría en que si un trabajador joven ingresa hoy a una empresa y cuando actualmente se ve obligado, como bien dijiste, a permanecer en el sindicato de la actividad, entonces se asegura la obra social sindical que durante un año tiene el aporte de ese trabajador. En cambio ahora, con la modificación, va a tener la opción el trabajador joven, incluso digo joven, remarco esto porque los jóvenes son los que menos utilizan los servicios médicos porque, bueno, tienen en general una salud que corresponde con la edad. Entonces, si ingresando, en vez de poner su aporte a la obra social sindical, la lleva a un gremio, perdón, no a un gremio, a una empresa prepaga, de medicina prepaga, claro, se va a ver perjudicada el sindicato, ¿no? ¿Sabes, Javier? Honestamente es importantísimo lo que acabas de decir, porque es el fundamento que toman muchos jueces para darte el amparo por salud. Los jueces dicen básicamente esto, mire, si usted no le da ahora la cobertura, que la persona es mayor de edad, quiere decir que él dentro de su juventud, cuando aportó y no utilizó la obra social, hizo pagos indebidos. Claro. Es el razonamiento judicial de muchas sentencias. Y ahora contestando, no quería dejar pasar este comentario, y te contesto la pregunta. Claramente, claramente ese es el riesgo que tienen las obras sociales, sindicales, de que los trabajadores. Ahora bien, en la práctica, Javier, uno, cuando ingresa a un trabajo, convengamos que dentro del primer año no se produce lo que en la relación de dependencia se llama estar efectivo, ¿no? Generalmente el trabajador se queda en la obra social de su gremio y se afila inmediatamente por si llega a tener una contingencia mayor. Generalmente, dentro del empleo privado, no es distinto que el público, como decía recién Cecilia, ¿no? Que una vez que estás planta permanente, es mucho más firme, digamos, tu consolidación en la relación de dependencia y tenés estabilidad laboral. Esta estabilidad no la conseguís en la parte privada, pero muchas veces ese reaseguro que tiene el trabajador es permanecer en su sindicato y permanecer en su obra social sindical, porque también existen, no, presiones. Lo que acá está claro que también está en juego es que las obras sociales sindicales reciben aportes del Estado de acuerdo a la cantidad de afiliados. Entonces ese va a ser un nuevo capítulo de la pelea, ¿por qué? Porque con este 3% que te descuentan por mes, no alcanza muchas veces a brindar todas las coberturas. Como las obras sociales conforman el universo de la cobertura de salud, también reciben aportes del Estado. Esta es, me parece, la pelea de fondo que se va a dar, ¿no? A ver si el gobierno gira esos aportes a las obras sociales o no, o de alguna manera, como ha pasado, digamos, en otros gobiernos, es un elemento de presión a los efectos, por ejemplo, de avanzar sobre una reforma laboral, ¿no? No te doy la plata para las obras sociales, si pasa esto, no te doy eso. Digamos, en la Argentina esto no es nuevo, no es nuevo. Lo que a uno le duele, le duele generalmente, es que la prenda sea el trabajador, ¿no? Claro. Bueno, más consultas de jubilados por aquí, Santiago. Alguien que nos cuenta que, además del PAMI, tiene una medicina prepaga. Paga una medicina prepaga. La pregunta es si el PAMI, con esta nueva ley, va a dejar de descontarle la obra social que ella no usa. No, mientras ella tenga, digamos, va a tener cautivo PAMI. Ahora bien, con la nueva regulación, lo que va a poder hacer es irse de PAMI. Porque justamente decir, bueno, lo que se está planteando es básicamente eso. No pago más PAMI y pago todo una prepaga. El problema, Santiago, es que la prepaga, digamos, es carísima y el aporte que van de los que hacen los jubilados a PAMI es muy exiguo comparando con lo que le va a cobrar la prepaga, ¿no? Exactamente, Javier. Por eso yo digo que en la práctica no sé si va a tener impacto, el impacto que el gobierno busca. Porque hay, digamos, primero el decreto, volviendo al decreto de necesidad y urgencia del 21 de diciembre del 2023, también libera las prepagas de los aumentos, ¿no? Y el Estado es como que no le ha regulado, es decir, se pueden aumentar tanto. Entonces, eso ha dado en la actualidad a muchos reclamos y a muchos cautelares y a muchos amparos por el aumento desmedido de las obras sociales. Y cuando se toma eso, se toma justamente con lo que vos indicás en relación al sueldo. Debes decir, che, vos vas a pagar un porcentaje de tu sueldo, pero si de obra social tenés que pagar de prepaga, perdón, 200.000 pesos y tu salario, el salario, la jubilación mínima, está hoy, va a girar alrededor con este nuevo aumento a 180.000, 170.000 pesos, digamos, es un imposible que puedas pagar, digamos, una prepaga y que, digamos, una prepaga te brinde las prestaciones que te brinda PAMI o que te brinda una asociación, una obra social sindical. Santiago, respecto a la competitividad que se podría despertar entre las obras sociales al tener, digamos, el ingresante a un trabajo, la posibilidad de optar tan libremente y no estar atado a una determinada obra social de antemano, esto despertaría entre, digamos, los prestadores alguna cuestión de ansiedad por ofrecer más servicios, digo, o mejor oferta para tener más adherentes. ¿Esto sería así? ¿Una cuestión de poder aprovechar también esta necesidad de las prepagas por ganar adeptos, por decirlo de alguna manera? Sí, va a haber que ver ahí, nosotros cuando planteamos el tema, por ejemplo, el tema de los jubilados, ¿no? Y yendo, digamos, a la contestación de tu pregunta, una cosa, por ejemplo, sería un jubilado que trabajó para tomar el Estado, ¿no? Que trabajó con el ENAFIP, o que trabajó en un organismo descentralizado que tiene los mayores sueldos del Estado. La otra cosa es un jubilado con la mínima en nuestro sistema. Entonces, también el universo de jubilados, yo creo que se va a dar esta competencia que vos decís en los jubilados de la máxima, ¿no? De la máxima. En aquellos que tienen, sí, que han adquirido un nivel de vida y que tienen una jubilación, digamos, por decir, no privilegiada, pero sí que sobrepasa, digamos, la media normal. Yo creo que esos jubilados sí van a poder optar en una prepaga, si es que ya no la tienen, ¿no? Si es que ya no la tienen. Entonces, porque convengamos que a esa instancia de la vida lo que más se prioriza es el tema de la salud, ¿no? Uno habla con un jubilado, con una persona, y lo primero que paga es su obra social, su prepaga. ¿Por qué? Porque mensualmente tiene generalmente un presupuesto de medicamentos, ¿no? Y de prestaciones que le tienen que dar. Entonces, digamos, de ahí para abajo no creo que se mueva mucho, digamos, la aguja con respecto, digamos, a la gran masa esta de jubilados y de aportantes, digamos, en relación de dependencia y monotributistas que, digamos, no ganan, digamos, como para pagar una obra social. Yo, desde el Estado, evidentemente deben tener números precisos y deben tener una escala, pero uno a ojo puede hacer, es decir, tomar las actividades, ¿no? ¿Cuánto gana, por ejemplo, un jubilado como administrativo A en convenio de comercio? Bueno, ¿cuánto podrá pagar de prepaga? ¿Cuánto podrá pagar justamente de obra social? Y creo que el sistema en ese sentido no es tan libre. Se acomoda de acuerdo a los ingresos de cada persona, ¿no? Lo que sí me parece importante, Javier y Cecilia, es algo que leí ahí también en el decreto, es que tanto las empresas que me dicen prepaga, pasan a estar obligadas también a aportar al Fondo Solidario de Redistribución. ¿Eso qué implica, Santiago? Claro, digamos, las prepagas por X, para no nombrar, ¿no? Ahora van a aportar sobre ese descuento, cerca de la cuota que reciben, de un 20% un fondo solidario de restribución. Para eso, de alguna manera, lo va a administrar la Superintendencia de Salud y eso va a cubrir, digamos, contingencia o, por ejemplo, si alguna prepaga o alguna obra social quiebra, ¿no? Si bien no están dentro de la ley que implica liquidaciones de obra social, tienen un tratamiento especial, pero con esos fondos se puede llegar a cubrir las contingencias inmediatas y las obligaciones que han asumido. Santiago, hay un diario aquí en la Argentina, Página 12, por supuesto que sabemos la mirada editorial de este diario, pero lo ha planteado el título de etapa, si no me equivoco, fue algo así como el gobierno avanza contra el sistema solidario de salud. ¿Te parece que hay en el fondo que se puede hacer este planteo? Es decir, el sistema de las obras sociales sindicales se supone es un sistema solidario donde todos los empleados del sector aportan, tanto los que ganan mucho como los que ganan menos, y solidariamente se arma la obra social para brindar buenos y positivos servicios a todos los empleados y a todos los beneficiarios de esa obra social. En cambio, el sistema de las empresas prepagas es un sistema de empresas donde uno aporta como un cliente, un paciente, pero cliente finalmente. ¿Te parece que se puede plantear en esos términos la dicotomía o la discusión? Es importante este punto de vista, sí, porque, digamos, esto visto desde los sindicatos es justamente eso, ¿no? Yo, y hablamos de lo que hablamos recién, el trabajador durante su primera etapa en la relación de trabajo, durante su juventud, generalmente no utiliza la obra social, entonces ese aporte le sirve para cubrir, a lo mejor dentro de su colectivo de trabajadores, digamos, una persona que ya esté en una edad avanzada o un jubilado que siga manteniendo, digamos, esa obra social. Y visto el gobierno, y visto el gobierno, eso básicamente, como lo plantea el gobierno, es una caja, ¿no? Es una gran caja porque es un patrimonio. Recordemos que, Javier, que dentro de la ley de asociaciones sindicales, digamos, cualquiera puede pedir la personería gremial, pero solamente, solamente el gremio oficial puede constituir una obra social y puede manejar los fondos y se puede sentar en paritarias. De ahí se estructura, de alguna manera, el poder, el gran poder que tienen los sindicatos generalmente es el poder de la obra social, el descuento y el manejo de la salud de sus afiliados, ¿no? Entonces el gobierno eso lo ve como, evidentemente, como una intervención, digamos, de un núcleo que son los sindicatos dentro del sistema de salud e intenta desvirtuarlos. Pero, digamos, convengamos que esto es solamente, puede llegar a ser un apéndice de otro capítulo que se venga, que es lo que planteamos recién con el tema de las asignaciones que le hace el gobierno las obras sociales. Creo que ahí va a haber, digamos, por qué, porque esto es de acuerdo a la cantidad de afiliados y, de alguna manera, también muchas veces el gobierno tiene una discrecionalidad, ¿qué gremio le da más a qué gremio le da menos, no? Santiago, por aquí, dice una consulta, un docente al cual la provincia de Buenos Aires le descuenta el 3% de obra social que va a IOMA, ¿podría direccionar dicho descuento a una prepaga? Hasta ahora no lo podía hacer Pablo de la Emilia, consulta. A partir del 1 de marzo, esto se desregula, justamente es eso en lo que se desregula. Bien. IOMA, en provincia... Perdóname, Ceci, porque a propósito de eso, y tiene que ver directamente por eso, ¿es probable que una consecuencia, Santiago, te parece a vos, de que se abra, digamos, esa posibilidad de que los docentes que actualmente aportan y obligatoriamente va su aporte a una obra social sindical? Si lo derivan a una empresa prepaga, sabiendo que van a tener que aportar más, porque no va a alcanzar solamente con ese aporte, porque es más caro. Digo, ¿es probable que se reduzca la cantidad de beneficiarios de esa obra social sindical y empiece a tener inconvenientes? Claro, exactamente. Sí, sí, sí. Si se da, digamos, un traspaso masivo. Y recordemos también muchas veces cómo es en la práctica también, ¿no? Generalmente las prepagas, ¿no? Te llaman, te ofrecen un plan, te adecuan algo como para... Yo creo que no va a ser, digamos, hay distintos planes y distintos... Que vos te podés ir poniendo de acuerdo a tu aporte, ¿no? Yo creo que va a haber mucho de eso, si no va a ser imposible que una prepaga capte o el interés de captar, digamos, con un aporte tan bajo. Yo creo que va a haber que esto que explicás vos puede pasar en tanto y en cuanto las prepagas adecuen. Un plan, entre comillas, como diciendo, un plan trabajador. Claro. Bueno, yo te pedí esta prestación y con esto, ¿no? El tema de la regulación, sabemos todos que hay, digamos, un programa médico obligatorio que fije en la ley, ¿no? Que es lo mínimo y lo indispensable que teóricamente te tienen que brindar, digamos, las obras sociales y las prepagas, ¿no? Generalmente eso termina siempre en un pleito, en un litigio, en un juicio donde le tienen que facilitar al trabajador las prestaciones que muchas veces se le niegan, ¿no? Bueno, veremos, digamos, en la práctica real, en el día a día, cómo adecuan, digamos, las prepagas, digamos, su cuota para, digamos, de alguna manera competir con la cuota sindical que, como decía ahí ese oyente, es el 3% del salario bruto. Santiago, por aquí otro comentario nos dejan, dice, con mi esposo somos asociados a una prepaga hace 20 años, siempre pudimos pagar, pero, con un pequeño plus, pero ahora ya jubilados, nuestros aportes van al PAMI y ocurre que esta prepaga llevó este mes a 444 mil pesos, para nosotros jubilados se nos hace imposible pagar ese plan. Creo que es una realidad de muchos, dice. Exactamente, y es lo que hablamos al principio con Javier. Esto, Cecilia, se soluciona de esta manera, por una cautelar y un amparo judicial. Y este también es un argumento y es, digamos, el criterio objetivo que toman los jueces. ¿Cuánto implica la cuota social en tu salario? Y hablando de una persona, de un adulto mayor, es decir, si a mí la cuota social me lleva un 40, un 50, un 60% de mi salario y aún más, o no alcanzo, evidentemente las prestaciones no me las puede negar. Supongamos que esta persona tuviese un tratamiento, Cecilia, crónico. Claro. Un tratamiento crónico que se le está brindando esa prepaga y por el aumento de la cuota desmedida de la cuota social, a partir de la fecha, no se lo otorga más. Bueno, entonces el camino es intimar, digamos, a la obra social, a la prepaga, perdón, para que le dé esa prestación. Hacer el reclamo en la superintendencia de salud, que ahí la superintendencia de salud hay un camino de mediación, llama a la prepaga o no, y de a partir de ahí, digamos, recién hacer el planteo judicial. Entonces, digamos, ese sería un poco el camino que tiene que seguir este oyente para obtener esta prestación, porque esa es una realidad que se está dando y, digamos, justamente el decreto, el DNU, el DNU en el tema de regulación de las prepagas con respecto, digamos, a los aumentos mensuales, ha sido, digamos, uno de los más atacados, ¿no? Claro. Seguimos, mira, hay muchos mensajes realmente. Dice, tengo 53 años, hace unos meses comencé a pagar como monotributista, soy empleada doméstica, nunca me hicieron los aportes mis patrones, estoy hace más de 25 años en el rubro. ¿Puedo elegir cualquier obra social o prepaga? Lo que puede elegir es cualquier obra social, cualquier obra social. Si no, una vez que le dan el alta, lo que se denomina el alta, generalmente el sistema te asigna una. El sistema te asigna una. Y con el depósito del salario del empleador, eso se gira. Siempre hay una obra social, siempre hay una obra social. Ahora, la prepaga, es como decíamos vos, recién está, digamos, compuesta por, de alguna manera, digamos, por aportes privados, es decir, un contratito que tengo que ir a firmar yo con una privada. Ahora, el sistema, el sistema de monotributos siempre te asigna una obra social. Ella a partir de ahora puede decir, bueno, no quiero más que me hagan este descuento a esta obra social cautiva, por decirlo de alguna manera, generalmente se lo derivan a obras sociales, por ejemplo, o a la de comercio o a la de trenes, sabía ser en algún momento, y le hacen el descuento y el trabajador no está enterado de que tiene, pero puede consultar por la web qué obra social tiene y a cuál están yendo los aportes de ella. Y si no, muchas veces la misma obra social, esta cautiva, cuando no se están haciendo, digamos, los aportes y las contribuciones, lo intiman al trabajador, lo intiman al empleado. Exacto. Bueno, uno espera que con esto, primero, no se fundan obras sociales sindicales que todavía pueden hacer mucho bien si algunas tendrán que mejorar sus servicios para poder competir con los servicios que brindan las prepagas a un precio más solidariamente responsable, digamos, y obviamente los sindicatos y los gremios van a tener que adecuarse para entrar en la competencia que el gobierno quiere que se dé libremente, digo, usan esta palabra, como oponiéndola a veces a la solidaridad, ¿no? Sabemos que no es así, pero bueno, hay allí una cuestión que se plantea de esa manera en la realidad. En la experiencia, digo, comparto y trato de ser breve en este sentido, en el año 1993 cuando entré a trabajar en un diario de aquí de la ciudad de Córdoba, sí o sí la obra social que teníamos era del gremio de los periodistas, el servicio era impecable, era realmente muy, muy bueno. A lo largo de los años cuando los medios de comunicación se fueron achicando, prácticamente esa obra social se quedó sin beneficiarios por la cantidad y porque además el aporte que hacían los beneficiarios, que cada vez cobraban menos, no alcanzaban y los servicios lamentablemente empeoraron y muchos compañeros y compañeras decidieron ir a una prepaga, ¿no? Ese es un poco el camino que me parece que lamentablemente se va a dar en muchas obras sociales sindicales si no modifican algunas estructuras y mejoran los servicios para poder competir también con estas otras empresas. No sé si, Santiago, coincidís con eso y cuál es tu mirada. Totalmente, yo tengo exactamente la misma experiencia y mi carácter de docente universitario con DASPU. Claro. DASPU, digamos, una obra social que en muchos tiempos fue muy, muy buena, en otros tiempos, bueno, gira de acuerdo también al país muchas veces esto. Sabemos que la salud también, y esto hay que decirlo en muchos contextos, es un gran negocio, ¿no? Es un gran negocio. Es un tema mucho más profundo que creo que la solución, la solución no es solamente hacer este tipo de planteo en pos de la libertad o de lo que sea. Creo que hay que atender a los grupos vulnerables, dentro de esos grupos vulnerables, las personas que tengan enfermedad crónica, los adultos mayores, por ahí el trabajador si tiene algún hijo con alguna discapacidad, y ver realmente qué es lo que brinda y qué es lo que no se brinda. Creo que sobre todo lo que se debería profundizar es el control de los aportes que hace el Estado de las obras sociales y qué es el aporte que lo hace, que hace el Estado, a lo sumo sea en especie y no sea en dinero, ¿no? Ahí está. Santiago, por aquí dice un oyente, si todos aportamos al sistema público con nuestros impuestos, ¿por qué tendríamos que tener obra social? El retiro del Estado obliga a los trabajadores a aportes extras para poder tener una atención básica de la salud. Las obras sociales sindicales son la muestra que el Estado, que no funciona como debería, y si funcionara solo deberían existir prepagas que dieran un servicio diferenciado. Porque el Estado no alcanza, no alcanza, el sistema de salud tiene otro componente y son básicamente, piénsese, que hay sindicatos que tienen sanatorios. No es solamente, digamos, hay sindicatos que tienen sanatorios, que tienen consultorios, que tienen sus médicos y que brindan, digamos, una, vea, la estructura, por ejemplo, que tiene camioneros. Camioneros, tanto en Mar del Plata como en varios lugares, tiene, digamos, sanatorios y brinda coberturas, ¿no? Por lo menos que también la gente por ahí también tiene esta confusión, ¿no? Si le pedimos todo al Estado y si el Estado no te da es porque no te da y si no es porque te tiene que dar, ¿no? Claro, es así. Y más en estos tiempos que se habla también todos estos temas, ¿no? Por aquí nos dicen, hay que trabajar en el sistema de salud para ver y experimentar que las obras sociales sindicales se convirtieron en negocios de algunos. Son poco solidarias, coercionan a los empleados de las empresas a afiliarse al sindicato para tener algo más de beneficio en la obra social. Está bueno lo que explica el abogado, pero dice, ustedes tienen que informarse de las distintas aristas y no quedarse en el romanticismo de lo ideal. Bien, bueno. Evidentemente estamos informados y yo le diría a este oyente que la corrupción en la Argentina es endémica, no es en las obras sociales. Nosotros estamos en la situación que estamos y tenemos el país que tenemos porque, digamos, básicamente está la corrupción en todos lados. Lo que ha matado este país es la gran corrupción que hay en todos los niveles de gobierno y las obras sociales también no son algo distinto a la sociedad, ¿no? Es decir, es fácil poner el dedo apuntador y decir si hay corrupción, hay corrupción, hay corrupción. Bueno, hay que combatirla, alguien tiene que venir a combatirla. Veremos si este es uno de los caminos o no. Para mí hay que profundizar un control, hay que profundizar un control y no hay que normalizar o ordinarizar que las cosas, digamos, no salgan bien o salgan mal en materia de salud. Sí, está bueno recordar siempre que la salud es un derecho humano y que ojalá no se usara para mercantilizarla, ¿no? Y que todas las personas tengan o no tengan cobertura, que no paguen, digo, paguen o no paguen, deberían tener acceso a un sistema de salud. Si no podemos mirar lo que pasa en otros países, digo, Estados Unidos que es modelo de muchas cosas, fundamentalmente para el nuevo gobierno. Las redes sociales están llenas de casos que cuentan, ¿no? Ocurre que personas que van a un hospital porque tienen un ataque al corazón y si no tiene cobertura de salud, del seguro de salud, se queda afuera, no puede entrar y se mueren en la puerta de los hospitales privados, ¿no? Me parece que eso no hay que buscarlo y no es modelo para nada. Hay Javier John Wick, hay una película que gráfica eso, que es William Smith, creo que, ¿no? Sí, William Smith, sí. Que él va con la hija al hospital, no la quieren atender, cierra el hospital, saca un arma y obliga a que la intervengan quirúrgicamente a la hija, ¿sí? Es prácticamente, como vos decís, ¿es eso o nada? Yo creo que justamente esto de la solidaridad que tiene que haber, no solamente en el sistema de obras sociales, sino, yo soy un defensor del sistema previsional argentino y de los derechos de los trabajadores, digamos, tiene que estar el brazo solidario del Estado, digamos, en todos los niveles. Sucede esto, lo que dice el oyente, no lo desconocemos nosotros, pero será producto de otro análisis. La corrupción estructural ha matado a este país. Así es. Santiago, como siempre, un gusto, gracias por la disponibilidad, por el diálogo abierto, por el conocimiento compartido. Quedamos en contacto. Muchas gracias. Muchas gracias, Santiago. Muchas gracias, Javier, Cecilia. Un gran abrazo a toda la comunidad. Gracias. Gracias.